hola chicos hola chicas mi nombre es alexander y hoy les voy a enseñar una cosita que como tener el kega fusion para su pc y recuerden si son nuevos en esta canal recuerden suscribirse porque es importante si no se han suscrito que esperan primero me voy a ir a su carpeta a ver dónde está la carpeta de él así que estaba aquí el kega fusion aquí la carpeta que la fusión mira primero esto tienen que hacer y claro no tendrán juegos así que les he dejado otro link esperen así que de prueba les he dejado el sonido yo no lo descargo porque ya lo tengo y le cuesta les les costará un menos a ver aquí nos vamos ahora les dejará este archivo rara también le dan extra de clic derecho y también en extraer aquí y aquí está el juego y ahora entrarán a la carpeta de que la fusión aquí está el que la fusión si lo sacan de acá dirá que no abrirá bueno pero es mejor crear un acceso directo van aquí se van aquí y aquí yo les he dejado los plugins así que tendrán plugins para poner un juego tendrán que irse a esta a esto donde dice file y aquí podrá emular la sega cd la sega genesis la game gear y la master system y yo les he dejado el juego de la genesis así que le dan aquí aquí y le y se les va a poner aquí y se van a donde está su archivo bin no estará aquí pero bueno y así les dejará jugar voy a dejarles un gameplay de fondo y bueno chicos espero que les haya gustado un montonazo el vídeo de hoy y si es así también pueden suscribirse porque me ayudaría un montonazo en youtube estudio he visto que el 1% de la gente que que me mis vídeos está suscrita y el 99% de la gente que también ven mis vídeos está suscrita y como y como buen youtuber esto debería ser al revés y chao espero que les haya gustado la nueva y chao